Bueno, en este momento estamos en Portugal, y como nuestro itinerario comprendía Portugal, y sabíamos que en un viejo documento, que un tal Duarte, familiar de Duarte Quiro, que tuvo tanto que ver con Estancia de Carolla, era originario de las Islas Terceras de Carolla, de las Azores, de Portugal, entonces yo le comentaba a mi hermana, porque primero estuvimos en España, en la casa de mi hermana Silvana, y le comentaba esto, que nos gustaría ir a Lisboa, a una biblioteca, para averiguar sobre esto. Esto surge a raíz de que hace mucho tiempo yo encontré en la biblioteca un libro que decía que el nombre Carolla se lo habían atribuido unos portugueses que habían llegado de las Islas Terceras de Carolla, de Portugal, de las Azores. Y bueno, ese libro después se perdió, pero siempre quedó esa idea dando vuelta. Después una vez me puse a buscar una biografía de Duarte Quirox, y decía que un familiar de él, nombraba que había un tal Simón Duarte, que había venido de estas Islas Terceras de Carolla. Bueno, pero hablando de la casa de mi hermana, antes de salir de Tur, ella me dijo esto. Bueno, también buscando lugares, había visto hace unos años que había una Carolla aquí en España. Entonces volví a buscar, y sí, encontramos Carollas, porque no es una colonia, es simplemente Carollas en Asturias. Y justamente como íbamos para Asturias, y a un lugar cercano, se nos olvidó, Cudilleros, se llama el lugar, decidimos pasar para conocer, teníamos mucha curiosidad de ver cómo era esa Carollas. Y allí fuimos. Y allí la encontramos. Eso, ¿con qué se encontraron? Bueno, nos encontramos... Un pueblito muy pequeño. Un pueblito muy pequeño, y después, bueno, buscamos más información, y tiene más o menos unos entre 51 y 71 habitantes, nada más. Suerte, rural, es rural. Rural pertenece a, ahí se lo ubica, sería como los departamentos nuestros, a la Junta de Valdés. Y ahí, en esos departamentos, están divididos por parroquia, y pertenece a la parroquia de Canero. Y es muy antiguo, se dice que hace medio millón de años, ya se han encontrado vestigios de medio millón de años, ahí en Carollas. Bueno, y el nombre, tratamos de buscar, buscar la etimología, y no la encontramos. Sí, encontramos una habitante de Carollas, porque primero fuimos a un café, a tomar un café para buscar información. Y nos dijeron que había unos viejitos de unos 72 años, de 92 años, y que creo que no estaban tan bien en la memoria. Y después nos recomendaron una señora de 85 años, que nos atendió, cuando le dijo que éramos de Carolla, de Colonia Carolla, de Argentina, se sorprendió, muy amorosa, y mandamos una foto de esa señora. Por ahí Susana nos iba a contar. Bueno, realmente, cuando fuimos al bar y nos dieron estos datos, dijimos, bueno, tenemos que ir. Y bueno, cruzamos ahí la ruta, y bueno, buscando, subiendo, porque es una zona también con bastante sierra, medio empinada, pero llegamos a la casa de... Bueno, llamamos, golpeamos la puerta, no sabíamos quién nos iba a recibir, pero sale aquí en una planta alta de una casa, una señora, que realmente, como nos dijo el señor del bar, muy amable, nos contó que ellos ocupan ese lugar, esa casa, desde hace cinco generaciones atrás, que ya sus abuelos y tatarabuelos la habían comprado, casa de piedra, revestida en un revoque muy rústico, ahí está la foto de la casa, y va, andamos. Sí, sí. Claro, bueno, la señora, muy amable, nos atendió, nos dijo que se... Todos le dicen maruja, pero es María del Carmen Fernández Rodríguez, y bueno, la verdad que se alegró mucho, nos contó que al lado, pienso que de terrenos de ellos, compraron unos argentinos, y están restaurando un lugar que también hay ahí al lado, este... Así que, bueno, hermoso el lugar, todo verde, lleno de flores. Todo verde. Sí, la bahía, sí, la ría que hay ahí. La plaza. No sé si han visto también, voy a mandar este... Sí, en las fotos que le mandamos, hay una playa, tiene unas vistas preciosas, realmente fue un gusto conocerlo, algo muy diferente a nuestra querida colonia Carolla. Bueno, después buscando, buscando, hay noticias de que ahí se cultivaban cebollas, que fue en el medio antiguo feudo, este Carolla, que era dueño de una viuda muy adinerada, y que la gente tenía que tributar los impuestos con cebollas, tributaban los impuestos con cebollas. Después, en otro tiempo, había un funicular y trasladaban a arena de la playa, ya se ve en épocas más próximas, porque dice que desde la playa la llevaban a camiones y la conducían al... bueno, para la construcción. Y hay ganado vacuno, que se utiliza más bien para la carne. Bueno, y actualmente es como una bella postal, y que se usa para ciclismo, ciclismo de aventura, para senderismo, y bueno, un lugarcito enclavado, en la playa, y se dice que en la época en que la gente iba, actualmente, a la peregrinación de Santiago de Compostela, prefería ir por esa asunto marítima y pasaba por Carolla. Y que muchos emigraron a Argentina, de allí. Dice que emigraron a Argentina, bueno, a distintos países de América, Venezuela, Brasil. Bueno, muy interesante. Ahora, yo quería saber qué pasa con esa... Sí. No, te iba, porque me pusiste antes en uno de los mensajes, cuando hablaste con esta persona mayor, ahí de Carollas, que me pusiste entre comillas, con la carollense de Asturias. Se le dice, el gentilicio de los que viven ahí, en esa pequeña aldea, ¿también es carollense? Mira, le vamos a escribir a esta señora, porque ella nos dejó su dirección, así que le vamos a mandar la foto que nos sacamos. Quedó conmovida, amorosa, la mujer, así que bueno, vamos a seguir averiguando. Claro, claro. Inclusive sería bueno, ahora con todas las comunicaciones y redes que hay, reconectarse con la Junta de Valdés, donde pertenece, que es como el departamento, para buscar más datos, en internet, buscando, buscando, hay, inclusive hay un video muy lindo, que si lo encuentro, te lo vuelvo, te lo mando, porque hay unas chicas que han ido, han hecho una visita turística, cultural, y hicieron un video muy lindo, que lo encontré googleando, si vos te pones a googlear, seguro que lo vas a encontrar. Bueno, realmente fue muy lindo, encontré este carollas, y bueno, creo que nos mueve el piso, hemos escrito poemas, hemos escrito relatos, hablando de casi que carollas, y de carollápolis, y todo lo demás, y buscando en los libros de aborígenes, no hay datos científicos de eso, así que probablemente sea origen europeo, el nombre de nuestra ciudad. Claro, claro, porque, a ver, no es ilógico pensar que los españoles que vinieron a fundar Córdoba, y cuando se repartieron las tierras, decidieron nombrar con el nombre de Carolla, a estas tierras, y es todo una, no sé, no quiero decir la palabra invento, pero suena prácticamente así, la historia del cacique cara de cuero. Claro, sí, 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 bueno, creo que es bueno, seguir buscando siempre, pero acá se le nombra, en documentos antiguos se le nombra, por ejemplo, acá hay un texto del ayuntamiento de Valdez, que dice, imprimieron sus huellos en evolución a, bueno, de la tradición a challenge por Carolla, playa del bozo, o sea, en los documentos están, documentos antiguos, está el nombre Carolla. es bastante interesante, además debemos olvidar que los jesuitas que fundaron la estancia, eran españoles. Claro, por eso, no es ilógico. Venían de eso, no es eso. Claro. Y lo de Portugal, digamos, hay algún documento sobre eso, sobre esas, supuestamente son playas, ¿no? Playa en las Islas Azores, pero me he puesto a buscar más para las Islas Azores, y nunca aparece Carolla, y busco en Portugal, porque me pongo a buscar, 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 no aparece. Pero si vamos a Lisboa, vamos a ir a Lisboa, ciertamente, entonces ahí vamos a tratar de conectarnos con alguna biblioteca, algún centro cultural, que nos pueda dar un mapa, a lo mejor antiguo de aquella época, de las Islas Azores, la Isla Tercera, donde figure Carolla. Porque, ¿qué pasa? El mundo cambia, y a veces hay pueblos y lugares que desaparecen. también. Entonces, a lo mejor los mapas actuales están, pero en un mapa antiguo puede estar. Qué emoción para las tres, ¿no? Porque estamos viendo la foto que se sacaron con el cartel. ¡correcto! Bueno, y todo el cartel fue impactante. Y todo el marido nos dio con el gusto, también compartió la alegría, el chofer nos filmó ahí el videíto, nos sacó la foto. Así que, bueno, fue muy lindo. Muy emocionante. Y bueno, y se encontraron ahí con un pueblito de pequeñas, pequeños, a ver, pequeñas manzanas, digo, mucho verde, poquitas casas. Mucho verde. ¿Y a qué se dedican ahí? A la agricultura y al mar, teniéndolo al lado, ¿no? A la agricultura. La casita de la señora, llena de flores, una casita antigua, y después un cartel, se mande, ahí está la facha de la casa, con una escalerita y manzita con flores, y, este, sí, se dedican a la agricultura, sobre todo, al garado vacuno, que es lo que hemos estado viendo, y bueno, y algo de huerta, deben hacer, mucha gente mayor, no sé qué pasará con el tiempo, con ese carón. Nos habló de las escuelas, al frente, ella nos habló mucho de las escuelas, que antes era de varones, y otra de niñas, y luego nos mostró, o sea, está la carretera, de un lado donde vivía ella, pero la parte grande, que es donde vive ella, se ve campo, campo, vacas, y del otro lado, sí se veía la zona poblada, y con casitas más nuevas, un grupo de casas, sí. Y esta señora, Sonia, a ver, ¿cuál sería el origen de la palabra carollas, con ese al final, es algún apellido, es, tiene alguna, es lo que estamos buscando, etimológico no se sabe. No lo sabía, porque, seguramente es ancestral, ancestral, y ella tampoco, le preguntamos, no lo sabía, eso hay que seguir averiguando, me puse a buscar, en diccionarios etimológicos, latinos, gallegos, porque ahí está cerca de Galicia, de Asturiano, y no aparece. Consulta para las dos. Caro, en latín caro, significa querido, claro. No, completame, completame lo que me estabas diciendo. No, eso, que uno esté en la búsqueda. Pero que caro significa, caro significa querido. Caro, en latín, significa querido, valioso, caro, pero después no sabemos qué pasa, pero después están los otros dialectos, el asturiano, porque el castellano se impuso después, pero derivan del latín probablemente. Bueno, habrá que seguir buscando. Bueno, ahí en el Friuli, en Gemona, está la calle que se llama Colonia Carolla, pero es Carolla, que en vez de Y es J. Es J, Caroxa, sí, ahí está en Gemona, sí. Exactamente. Bueno, para Sonia y para Susana, que fueron a visitar obviamente a su hermana, Silvana, ahí en España, ¿ustedes fueron con el objetivo de hacer esto que están haciendo ahora o surgió cuando ya estaban ahí? No, surgió, surgió, o sea, como íbamos a Portugal, también estaba decidida de consultar lo de Portugal, pero cuando yo me pongo a hablar en la casa de Silvana, que estuvimos unos días antes de party de tour, ella nos dijo, pero parece que hay una caro ahí en España, y bueno, no solo el Google, ella también había investigado, y justo estaba en la ruta, que nosotros nos dirigíamos a San Sebastián, a Santiago de Composte, Santiago de Composte, se me cruzan, a veces, los nombres de tantas poblaciones que hemos estado visitando. Y pregunta para Silvana, porque Silvana, vos, decime, ¿dónde era que estás viviendo? ¿Y qué diferencia cultural has encontrado en esta parte del norte de España que han visitado ahora? ¿Hay mucha diferencia cultural en la población, en los hábitos? Bueno, es como en cualquier país, según las características de las zonas, son más pesqueras, hay zonas más turistas, o sea, el turismo es fundamental en toda España, tanto en Barcelona, donde vivo yo, o vivo en la provincia de Barcelona, en la ciudad de Pineda de Mar. O sea, que te cruzaste toda España para ir a Carollas. Sí. Y lo interesante es lo importante de la agricultura, o sea, encuentras ciudades grandes, pero encuentras las quintas, los cultivos, eso es sagrado en toda España. Se trabaja muy mucho la tierra. La diferencia, sí, o sea, está Barcelona y luego Girona. En Girona hay mucha vegetación y más ganadería, más que en la provincia de Barcelona. Ahora, cuando nos hemos ido para Asturias y Galicia, el verde es impresionante, los pinos, las autopistas, los puentes, y cómo se observa en perfecto estado lo antiguo, que tienen siglos y siglos, y ahí están de pie y en perfecto estado, que eso es admirable. Es muy valioso, valioso ver todo eso. Qué lindo, qué lindo. Bueno, y cada lugar tiene su... En el mundo le decide. Bueno, en nuestro recorrido, porque lo hacemos en coche, con Ricardo, nuestro chofer, vamos observando todo lo que hay, el paisaje y cómo vive la gente. Nos encontramos con unos viñedos. Al principio nos llamaron la atención, porque no son las hileras clásicas, sino que son parrales, pero tampoco tan altos, a mediana altura, y después descubrimos que es muy famoso el vino albariño. Entonces, vemos, es impresionante la cantidad, cantidad que hay de viñedos, de vides, de vino albariño, que es muy importante. Y también nos llega mucho al corazón ver esos viñedos, porque es cierto, en la parte llegando a Francia, se ven estos viñedos, los normales, en hileras. Pero en esta zona, muchísima cantidad. Casi todas las casas, claro, como son tipo, hay montañas, hay muchas montañas, se aprovechan todos los terrenos. Y dice que prefieren cultivarlos en parque, parrales, porque no reciben la humedad del suelo. El grano madura seco. Y el sol les pega más, y es fácil de recogerlo. Eso nos explicaron. Porque preguntemos de todo. Pero me encanta, me encanta, porque andan todos investigando cada cosa. Sonia va a tener que hacer nuevos libros, nuevas poesías, nuevo todo. Bueno, eso le iba a preguntar, porque están ahora en el medio de la investigación, todavía no terminó, porque siguen descubriendo, siguen investigando. Sí, claro. Y me imagino que a partir de esto, como te comentó Marta Cope, tiene una en la publicación, a partir de ahora es venir con todo esto. Se dio un hallazgo, es algo muy loco. Nosotros hablábamos al principio con Ariel, todos los años que en la escuela primaria nos enseñaban, qué significaba, no carolla, y que se cambie todo esto. Vos sabés que nos está escuchando el director de la estancia jesuítica, Carlos Ferreira, que estaba también muy ansioso de esta nota, y él hace tiempo que nos viene diciendo, nos dice, viste, fuera de micrófono, ustedes carollenses, olvídense de cara de cuero, no existe eso, dice. Mirá, mirá. Carolla viene de Europa. Carolla viene de Europa. Pero ¿cómo lo demostrábamos? Es una investigación, en su momento, el friendly show, lo habrá hecho honestamente, pero bueno, en la vida nadie tiene la verdad absoluta, y lo lindo son los caminos abiertos, pero seguir aprendiendo. Y ahora, gracias a Internet, llegar mucho más, llegar más lejos. Sí, también, obviamente. A ver, saluditos que las está mandando la gente, que nos está escuchando, y que las está viendo, de parte de Nelly Brollo. Nelly Brollo dice, mis saludos para Susana, Sonia y Silvana, qué linda nota. Por acá nos dice, buenos días, qué lindo escucharlas, especialmente a Silvana. Saludos y cariños para ella, de parte de Ana Santucho. Muy lindo lo que están contando, felicitaciones para ella. Cariños para todos, los tengo en el corazón. Gracias. Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes por haber establecido que nos haya interesado. Pero, ¿cómo no nos va a interesar? Lo dejamos en sus manos, todo ahí, las averiguaciones, todo. Ahora tienen que calabar a los demás. Claro, entre todos. Entre todos. Entre todos. Sí. Bueno, hay tanta gente que ama esto. María José Bergaña, La Mata, Coquete, Majo Bergaña, creo que hizo su tesis relacionada a esto también, al origen del nombre Carolla, pero bueno, es como que de a poco se va descubriendo esto, digamos, que es un origen europeo. La verdad que agradezco. Ella me decía que esa tesis de europea que parece que es la más segura, el camino más seguro, varias cosas. Gracias por atender, gracias por destinar estos 25 minutos charlando ahí al aire. Un saludo enorme, Silvana, desde aquí, por supuesto, y a Susana y a Sonia, las esperamos. Un saludo. que se interesen ustedes también por nuestra historia. Gracias, un beso enorme. Que sigan disfrutando. Un saludo grande a todos, que tengan buen día. Chau, chau. Chau, chau. Chau, que salve. Saluda a toda la comunidad carollense. Claro, por supuesto. Ahí está, Susana, Sonia y Silvana Dolivo desde Europa. Las tres heces. Claro, las tres heces. Que sigan disfrutando, disfruten. Los hermanos Pinson me dijeron ¿Quién es ya con tu américa? Con las hermanas Dolivo y con las carollas. Claro, igual.